Y si todo fuera azar, el letargo de una estrella, unas luces que se apagan, unos labios que se encuentran. Y si todo fuera azar, una cola de sirena, el sonido de una espada, un atajo en la vereda. Tú y yo, una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos. Tú y yo, tú y yo, media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido. Tú y yo, tú y yo. Y si todo fuera azar, el entorno de una puerta, unos ojos que se miran, los escombros de la guerra. Y si todo fuera azar, la ansiedad de los que esperan, un venero a la deriva, unas piernas que se enredan. Tú y yo, una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos. Tú y yo, tú y yo, media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido. Tú y yo, tú y yo. Huellas de un recuerdo familiar, escalera frente al mar, las preguntas sin respuesta. Sombra de una sombra sin edad, un otoño en la ciudad. Tú y yo, una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos. Tú y yo, tú y yo, media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido. Tú y yo, tú y yo, lo soñado y lo vivido, el recuerdo del olvido. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo.